Me ha dicho tu amiga Lucía, que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principino, que tú no eres princesa mía Dice que un joven caballero, que te está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño, que en el mundo más quería Dice que te está volviendo a enamorar, y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan, porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar, si conmigo ya no estás Y mírame a la cara, y dime si me quieres todavía Y ya no soy el niño por el que morías, ni ese que así te hacía soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Y ya no soy el niño por el que morías, ni ese que así te hacía soñar La estás quitando del medio, y que te quitan las penas Con el joven caballero, con el joven caballero Me ha dicho que sube a tu casa, que ya conoce a tus padres Pa' regalarte, pa' regalarte unas alianzas, donde pondrán sus iniciales Dice que te está volviendo a enamorar, y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan, porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar, si conmigo ya no estás Y mírame a la cara, y dime si me quieres todavía Y ya no soy el niño por el que morías, ni ese que así te hacía soñar Y mírame a la cara, y dime si me quieres todavía Y ya no soy el niño por el que morías, ni ese que así te hacía soñar Y solo por ella, solo por ella, solo por ella Solo por ella ¡Gracias! 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 Gracias.